Si hay un ladrón, entra a robar. Esto es lo que hace. Al escuchar el ruido del ladrón, coges el móvil y te encierras en el baño más cerca. Mientras llamas a la policía y les das tu dirección, buscas objetos para defenderte, como un paraguas o una barra de metal. ¿Pero qué sucede si el ladrón te descubre? Abre el móvil y busca en YouTube sonidos de alarma. Si consigues confundir al ladrón, entrará en pánico e injecada. Sube el volumen al máximo y golpea las paredes, haciendo el mayor ruido o si. Cuando llegue la policía, haces un inventario de los objetos robados. Instalas una nueva alarma y te suscribes a mi canal. Mamá, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar en este hospital? No sé, mi amor, tal vez unas dos o tres semanas. ¡Mamas! Yo diría que día, más bien. Buenas tardes. ¿De verdad? ¿Es cierto eso? ¿Me podría ir a la casa en unos días? ¿Por qué es usted? Eh, conste que yo nunca dije que a su casa, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué quien chingados es usted? Ah, qué grosero. No me presenté. Una disculpa. Me llamo Arturo. Soy de la Fundación Pide un Deseo. La Fundación en donde le cumplimos el último deseo a los niños que se los va a cargar la vez. Que se portan bien y se comen sus verduritas. Ah, ajá. Eso. ¡Yo! ¡Yo me corto bien y me como todas mis verduritas! Espera, ¿cómo? ¿Qué último deseo? Hola, hola, campeón. Muy buenos días. Excelente semana. Echa le ganas en todo lo que hagas. Sé el mejor. Sé como el bicho. ¡Sium! Muchas cosas que se me han hecho muy incómodas, te las voy a presentar en esta lista. Número uno. Cuando estoy en una reunión familiar, le pregunto a mi tía. Tía, ¿qué es el novio? Mi tía, muy enojada, me dice, ¿cuándo empiezan a buscar trabajo? Estoy buscando tía. Número dos. Para una chica supremamente atractiva me saluda. Me des a la mano. Y yo estoy muy emocionado de que una chica muy linda me estaba saludando. Hola, nena. ¿Qué tal? Pero resulta que estoy saludando a otra persona. Y yo como que Dios trae a mi tierra. Número tres. Cuando estoy en la escuela, y es mi turno para esconder, y las profes me dicen, joven, salga a tablero. Y todos los que había estudiado, de repente, se me olvida de la nada. Y quiero ahí, en frente de todos mis compañeros, que, hola compañeros, el día de hoy no te voy a hablar de. Mi dispositiva es, que me quiero como que un blanco. Y todos mis compañeros sintiendo que yo como que, en el libro, en el libro, en el libro, en el libro, y hasta que la profesora me dice, que está mi papá al lado niño. Y yo preparado para que me vea el libro, 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 para que me vea el libro. Me decían, piel blanca o carne morida. Y a mí no me importaba lo que ellos me decían. O bueno, casi no me importaba. Un día se me ocurrió, el día de buscar en el libro, un traje de banana. Encontré el traje perfecto, y tomé todo lo de mis ahorros, para comprarme ese traje. Lo compré en línea. Al día siguiente, me fui para la escuela, a ver a mis compañeros. Al principio, se burlaban porque no tenía el traje puesto. Apenas me lo puse, todos empatados, empezaron a aceptarme. Me decían, ¡Eh, banana más! ¡Ven, juega con nosotros! En ese momento, sonríe al instante. Por fin sentí que pertenecía a la sociedad de bananas. Al mundo de bananas. Aunque sabía que no era una banana de verdad. Bueno, a partir de ese día, me convertí en el puto amo. Y ahora soy el presidente de la sociedad de bananas. Bien, suscríbete.